Mira lo que dice, a veces no sé si usted ha preguntado, yo he preguntado. Y diezmo está cariñacún, suptakotabalupi. Y diezmo está cariñacún, ofrenda taimacaren, primicia está cariñ peor, contra pastor con ataparlan, pero ni nada chary, ni nada rikuyan. No sé si usted ha preguntado eso, mira hay una respuesta, hay una respuesta, vamos al libro de Proverbios 13.22, libro de Proverbios 13.22. Vamos a buscar rápido, Proverbios 13.22. Vamos a leer, ahí está la respuesta, mira esto es una respuesta tremenda, mira lo que dice, ya los tienen Proverbios, Proverbios antes de Apocalipsis. Vamos a leer, a la una, a las dos y a las, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para quien? ¿Qué? La riqueza del pecador está guardada para que la riqueza del pecador está guardada para que la riqueza, ¿no? Dios está casuspa causaspa Kutin Kuchapi causaspa charigiaska Chai rikesa Shukpagmakimang miyalinga Chai mizaki Indika Alimambas Nalimambas yamujun Tamiaka kuchayupapas Nalimambas yamujun Bendición da Kulkitaka Dios Karang trabajador konamanga Nalimambas yalimambas Pero maikanda diferencia Ali tarurashpa causas Kazuspa causas Obedesispa causas Esforsarispa causas Paalpaka Wawakunapa kidanga Kuchayurunakuna Nalita Tarurashpa charigiaska rikesaka Shukpagmakimang miyalinga Chai mpata trabaka su Shukpagmakimayali Nagagpika Pero nyukanchi Dios Pa causas Pika Nyukanchi pagrikisaka Pipak takidanga Wawakunapa Mashnata oku Naman kida chungmunangichi Mashnata kangunapa Wawakuna kidanga Kamba alpawang Kamba wasiwang Kamba uruwang Kamba washkawanga Pimi kidanakan Wawakuna O vizina O vizina Hapichungmunangi Otavalo pika Shuka Vio dakidashka Joven 30 años Chai ka Shukshamushka nya Shukusa 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 Shukushka 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 Pita aprovechajun Pa'ipan Rikisataka Shuk 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 Shuksu Shuk dress Shuk home And Shukushka Shukushka Shukshuk Shukushka Shukushka lo que es de dar hay que dar lo que es de César y lo que es de Dios a Dios y vamos a dar lo que es de Dios y cuando damos a Dios Dios promete cuidar nuestras bendiciones y Dios cuidará nuestras riquezas para que nuestros hijos disfruten cuantos dicen amén todos digan conmigo mis hijos disfrutarán todas mis riquezas mis generaciones alegrarán gozarán con lo que hoy trabajo cuantos dicen amén un fuerte aplauso a Jesús pero hay una sola trampa del diablo para que tú no obedezcas tú no tomas no es cierto tú no emborrachas no es cierto no creo si alguien está durmiendo no es borracho está cansado pero borracho aquí no hay no es cierto ya no nos emborrachamos o como se dice aquí ya no chumamos así se dice ya no chumo no es cierto dile a la persona que está a su lado tú ya no chumas claro ya no ya somos libres cuantos son libres ya no robamos no es cierto ya no porque al que roba peligroso aquí nos queman vivos ni siquiera manda al infierno ya queman acá entonces ya no robamos dile a la persona que está a su lado ya no robo ya no emborracho ya no robamos ya no ya no ya no bailamos ya pero una cosa el diablo a la iglesia está atacando y no nos estamos dando cuenta vamos al versículo lo que Dios les dijo proverbios 4 23 ya con esto yo voy a ir terminando proverbios 4 23 es un versículo muy conocido es un verso muy conocido yo creo que algunos hasta saben de memoria a ver vamos a leer ya los tenemos proverbios 4 20 vamos a leer a la una y a las dos y a las tres sobre toda cosa guardada guarda tú porque de hermana la vida aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios el hombre más sabio de la biblia Salomón dice guarda tu corazón porque de hermana la vida ahora si nosotros no guardamos el corazón de pronto permito heridas con nuestros padres que dice Efesios 6 1 al 3 hijos obedecer a vuestros padres no es cierto honra a tu padre con promesa tendrás que larga vida y tira bien mira digan conmigo tira pero cuál es el mandamiento para que me vaya bien obedecer a quién a vuestros padres no honra a tu padre y a tu madre o sea hay un mandamiento y hay una promesa si tú honras obedeces entonces cuál es la promesa cuál es la promesa tendré larga vida y mira bien no es cierto dos promesas tendremos larga vida y todo nos va a ir bien pero tengo que honrar ahora qué significa palabra honrar qué significará palabra honrar palabra honrar significa dar dar a mi papá dar a mi mamá trabajo gano alguito siempre tengo que dar a mi mamá tengo que dar a mi papá eso se llama honrar pero cuando tengo herida con mi mamá tengo herida con mi papá podré honrar no entonces así trabaja los cristianos el diablo que tenga corazón herido contra sus padres para que te enfermes y para que te vaya mal una sola cosa diablo busca y los cristianos que tenga herida con la mamá que tenga heridas con tu papá y cuando hay herida no las honro no las doy como no los doy la promesa de larga vida la promesa que mira bien no va a venir porque no estoy honrando entonces el diablo busca que tengas que tengas una mala información de los padres chismes de tu mamá o entre hermanos que haya herida que haya dolor entonces como hay dolor como hay herida ya no llego a la casa de mi mamá no llego a la casa de mi papá sé que ellos existen cuando topo saludo o en la iglesia saludo pero no corro a la casa de mi padre para dejar una ofrenda porque no no estoy ofrendando a mis papás porque mi corazón está lastimado estamos entendiendo así también dentro de la iglesia romanos 13 que dice sometanse a toda autoridad eclesial gobernamental bueno pero voy a centrarme a lo eclesial la biblia dice someta a toda autoridad entonces si yo tengo herida con mi pastor tengo dolor con el obrero ¿podré honrar? no entonces el diablo en los últimos tiempos busca que la iglesia los corazones de los miembros tengan herida tenga dolor tenga enojo aparentamos muchas veces que estamos bien ah pastor Dios le bendiga pastor Dios le guarde pero cuando el pastor dice vamos a construir un templo y vamos a ofrendar todos no voy a dar un cuy pero el cuy cuesta cinco dólares creo ¿no es cierto? con cinco dólares pastor el borrero ¿podrá construir? no por lo menos yunta por lo menos por lo menos decir al pastor mira esta yunta le doy por lo menos el borrego más gordo le voy a dar por lo menos no sé que Dios te guíe porque dice conforme a su corazón darás entonces cuando tu corazón está sano cuando tu corazón está limpio no hay herida el Espíritu de Dios podrá hablar a su corazón pero cuando hay herida el Espíritu de Dios habla pero tu corazón no entiende pero cuando no hay herida el Espíritu Santo habla y tu corazón entiende tu mente alcanza a entender entonces aunque tu hijo no está de acuerdo aunque tu esposa no está de acuerdo tú dices yo a Dios estoy dando a Dios les voy a dar todo lo que tengo es de Dios todo lo que ha venido Él me ha dado lo que Él me ha dado yo voy a dar a Él con firmeza ofrendarás porque tu corazón está sano acordemos de Job cuando Job no tenía nada seguía ofrendando porque dice que levantaba holocausto cuando estaba en un desierto porque su corazón nunca se lastimó con Dios su esposa no estaba no estaba de acuerdo acordemos la esposa de Job que dijo hasta ahora hasta ahora tú sigues adorando a ese Dios donde está el Dios que diezmas donde está el Dios que ofrendas porque no blasfemas y mueres mira la esposa quería que muera que dijo Job como dijo solo lo bueno sabré recibir y lo malo no desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo iré se postró a la tierra y adoro en el tiempo de desierto cuando el corazón está sano cuando nuestro corazón está limpio no importa en qué situación está lo que Dios me pide le vamos a dar para buena obra Dios yo puedo dar testimonio yo la construcción que estoy haciendo en Otavalo no solo yo también doy mi familia dan pero mayor parte le dan los miembros los miembros han levantado dar columnas ellos ofrecieron pastor yo me encargo de una columna una columna valía tres mil dólares y yo cuento este testimonio una sola columna pero no estoy hablando de diez columnas porque es un auditorio para tres mil trescientas personas son muchísimos columnas un joven vino un joven de diecisiete años dijo pastor yo me encargo de cuatro columnas entonces el Espíritu de Dios empezó a venir en la iglesia cogieron columnas 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 y levantamos columnas luego los miembros dijeron yo voy yo doy cinco mil yo doy diez mil ladrillos yo doy ladrillos ladrillos la gente empezaron a dar porque escucharon la voz del Espíritu santo porque sus corazones están limpios sanos antes de dar la ofrenda primero tenemos que sanar nuestro corazón cuando nuestro corazón está sano podemos cantar cuando morimos nada llevamos así que todo lo que tengo quedará para mi generación y otra parte quedará para la casa de Dios porque cuando muero nada llevo pero aquí en la tierra dos cosas grandes dejaré mi riqueza quedará para mi generación también quedará en el templo para que mi generación sirva en ese templo wow si tú construyes tu templo tus hijos servirán en ese templo wow nada pierdo con Dios esta prédica a muchos no les va a gustar esta prédica que estoy haciendo muchos van a criticar pero no me importa lo que más importa ahora es que nosotros los que creemos y tenemos fe en Dios hagamos con corazón amén vamos a colocarnos en pie hatarishu hatarishu hermanos coloquémonos en pie hatarishu kaitashuk tarurashuk primero señor 22 22 37 verso 37 manda Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tú y con tu alma y con tu mente este es el primero y grande manda el 39 dice y el segundo y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti de estos dos mandamientos depende la ley de los profetas para poder cumplir los siguientes mandamientos es depende los dos primeros si amo a Dios con todo mi corazón con toda mi alma y con toda mi mente y si yo amo a los prójimos puedo cumplir los otros hermanos entonces amar al prójimo significa el prójimo es un ser humano con defecto te puede fallar te puede cometer errores tu papá puede fallar tu mamá puede fallar pero tu deber es perdonar y amar honrar a ese padre que falló honrar a esa mamá que cometió error eso es el segundo mandamiento porque si tú puedes cumplir este mandamiento amar a tu padre que cometió errores amar a tu mamá que cometió errores las demás cosas podrás hacer igual dentro de la iglesia no hay obreros perfectos no hay pastores perfectos pero si tú amas con defectos y errores honras obedeces sirves al lado de ese pastor las demás podrás hacer pero para esto es muy importante perdonar perdonarse porque cuando el corazón está sano podemos dar entonces para ser corazón sano hay que perdonar yo cometí error ante mi papá yo he sido mal hijo yo no he sido buen hijo yo no amaba a mi papá y me arrepiento hoy me arrepiento porque he sido un mal hijo no sentí amor porque mi papá hizo muchos errores y mi corazón se lastimó y no lo amaba entonces un día mi papá pregunté mal dije mal veníamos de una tierra de un terreno sembrando yo no sé no me acuerdo mucho algo pero de la tierra mi papá venía a mi mano izquierda y yo a mi papá le dije papá yo no nací en tu plan verdad tú nunca me quisiste y mi papá me dijo pero que hablas y mi papá me dijo pero por qué dices eso y sabe que contesté me arrepiento porque hice mal dije mal y me iba mal hasta que conocí a Jesús entendí mi deber como hijo es honrar es obedecer sea perfecto o no sea perfecto el segundo mandamiento es ama a tu prójimo honra a tu padre y a tu madre no porque él ha sido bueno una madre buena nuestro deber es honrar así también llegué a ser cristiano cometí errores ya estuve ya estuve dentro de la iglesia el enemigo buscó que yo tenga herida contra mi pastor ahora mire eso es una cadena de maldición cuando tú tienes herida con tus papás así también vas a la iglesia y sigues ahora en la misma cadena de maldición de tener herida con los pastores y como así el enemigo ahora el pastor yo nunca conocía yo ya conocí cuando tenía 20 años entonces como el demonio quería lastimarme con chismes que tu pastor dijo esto que tu pastor dice así tu pastor comentó así y yo recibía no guardaba mi corazón no guardaba mi corazón escuchaba a la gente que hablaban mal de mi pastor entonces me lastimaba y a mi pastor yo lo miraba enemigo no lo miraba como padre no lo miraba como cobertura no lo miraba como ungido lo miraba como enemigo y me iba mal hasta que Dios me revela esta palabra ama a tu prójimo cuando yo decidí perdonar a mi papá perdonar a mi mamá pude amar a mi pastor y cuando yo amo a Dios amo a mi padre y a mi madre cuando yo amo a Dios amo a mi pastor cuando yo amo a Dios amo a mi padre amo a mi madre amo a mi pastor y con gozo yo doy diezmo con gozo yo doy ofrenda con gozo aporto para las obras del evangelio porque cuando el corazón está sano tú entiendes la palabra el corazón es muy importante que sea sano ahora yo amo a mi papá mi papá ocho años ya está fallecido vivo con mi mamá y vivo honrando mi mamá me espera como si fuera su esposo porque convertí el proveedor de la casa yo mi vida es una vida por gracia de Dios diferente que la de mi mamá pero yo conozco la necesidad de mi madre mi madre tiene cuis tiene gallina y mi madre ya va para ochenta años no es como joven que va hierba para los cuis ¿no? pero mientras voy caminando veo que venden gente hierbas yo pregunto ¿cuánto cuesta el manojo de hierba me dice un dólar dame cinco dólares pero voy a pagar carrera vaya a dejar en esa casa ahí vas a dejar pago y a mi mamá no le permito que vaya a coger hierbas de cuis porque yo soy hijo que tiene que proveer y sé que en cuis yo no veo ganancias la verdad yo nunca veo ganancia porque semanalmente en cuis gastaré diez dólares y el cuis se hace grande en seis meses ¿cuánto gastaré? y no como cuis imagínense no, no, yo o sea no es que no me gusta me gusta me gusta últimamente por medicamento estoy pero voy a comer ya de aquí a un mes ya voy a comer cuis pero ¿por qué lo hago? porque quiero honrar a mi mamá quiero que ella esté alegre contenta porque cuando ella está feliz yo estoy feliz cuando yo le hago feliz a mi mamá Dios está agradecido con ese hijo y cuando Dios está agradecido con ese hijo Dios cuida de ese hombre cuando tú honras a tu papá a tu mamá Dios va a cuidar a ti cuando tú honras a tu pastor cuando tú honras a Dios y das lo que tienes que dar Dios mismo será Jehová de los ejércitos peleará por tus hijos peleará por tus riquezas hasta que sus riquezas sean heredados a sus hijos con Dios nada perdimos perdona hoy hasta tu esposo perdona hoy a tu esposa porque conozco mojercitas así con palabras media fáciles yo he conocido no sé cómo en Otavalo yo he visto a las esposas a pobres maridos le tratan mal así 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 yo he escuchado tienes que perdonar eso es difícil hombre Dios mío eso no es fácil hombres si o no pero mujeres tienen que porque la naturaleza de la mujer será ayuda saben en dónde está la fuerza del hombre para seguir luchando está en la boca de las esposas la fuerza del hombre está en la boca de las esposas cuando la esposa honra al hombre cuando la esposa ama al hombre cuando la esposa es fiel al hombre ese hombre es guerrero por su casa así la mujer ayuda porque esa es la naturaleza así también en la boca del hombre está la fuerza de la mujer cuando el hombre ama saben han escuchado cuando las mujeres preguntan al marido tú me amas tú me amas saben por qué le pregunta tú me amas es porque tú no lo dices un hombre dijo pero ella sabe que le amo por eso estoy trabajando sí pero la esposa necesita huir necesita qué huir no sé María Matilde no sé cómo se llama su esposa la esposa va a estar contenta pero les posaba triste es duro mira los problemas no son por grandes son por pequeñitas pero se vuelve grande y el corazón daña y ya nos servimos con todo lo que tenemos que servir entonces tenemos que perdonar dile a la persona que está a su lado tienes que perdonar eso y cuántos quieren perdonar esta noche fuerte aplauso a Jesús repitan conmigo esta oración ponga su mano en su corazón digan conmigo Señor Jesús tú me has perdonado todos mis pecados mis fallas mis errores Él es Jesús ten misericordia de mí revelame hoy que hay en mi corazón si hay herida hay dolor hay dureza Jesús derrama tu sangre la sangre que derramaste de tu corazón hoy límpiame purifícame limpia mi corazón con tu sangre poderosa sáname ahora derrama tu aceite sobre mi alma sobre mi mente sobre mi corazón Él es Señor ayúdame a perdonar a todos los que me fallaron a todos los que me lastimaron a todos los que hicieron mal y hoy vas a perdonar no sé a quien tienes que perdonar el Espíritu de Dios va a traer si tú tienes que perdonar a tu esposa perdona hoy si tú tienes que perdonar a tu esposo perdona hoy yo veo hijos heridos con los papás estoy mirando que no has llegado buen tiempo a tu casa porque hay un dolor contra tu padre no has honrado a tu padre no has honrado a tu madre porque ha habido herida hay hombres que no han llegado a la casa de la suegra hay mujeres que ya no están llegando a la casa de la suegra ha habido dolor en su corazón decida perdonar porque el segundo mandamiento es ama a tu prójimo decide perdonar si tu esposo está aquí tu esposo está aquí vas a abrazar a la persona a esa esposa a ese esposo abrazalo o algunos vinieron solos o son miembros perdónense unos a otros démosnos abrazos unos a otros que nuestros corazones sean suavizados hoy esta noche abrácense unos a otros abrácense unos a otros abrácense unos a otros